La falta de docentes para que los estudiantes reciban una educación digna y de calidad se ha convertido en una gran problemática a nivel departamental y los municipios del Catatumbo no son la excepción. Según lo indicado por Robinson Salazar, alcalde del municipio de Teorama, la ausencia de docentes en esta localidad ha retrasado los procesos académicos. Hemos estado ya en la solicitud de que entren nuevos docentes al municipio, obviamente vamos a tener una reunión con la Secretaría de Educación también para exponer la situación y esto pues también sumado a que muchas veredas también ya han querido tener sus escuelas como decimos satélite y ahí en esas escuelas andan solicitando ya a los docentes. De igual forma resalta que esta situación se debe a que con el regreso a la presencialidad se aumentó el número de estudiantes que desean acceder a la educación, lo que se ha convertido en una motivación para realizar este tipo de gestiones. El año pasado teníamos un promedio más o menos de 4.400, algo así no recuerdo bien y este año más o menos tenemos 4.700, ha subido bastante el número y eso pues también nos llama a tener que hacer la gestión necesaria para más docentes y también para más aulas. El colegio de San Pablo por ejemplo es uno de los colegios que ya debe irse a jornada en la mañana y jornada en la tarde puesto que no hay los salones necesarios para poder atender toda la demanda que hay de estudiantes. El llamado que hacen los mandatarios de la región es directamente a la Secretaría de Educación Departamental como autoridad encargada de este trámite para que se garantice a toda la población estudiantil su derecho a la educación en óptimas condiciones.